Gracias a sus compañeros senadores, yo más que agradecer y opinar sobre la iniciativa, vengo a dar las gracias a varios de sus compañeros, entre ellos, señor presidente, formó parte de esta reforma que hicimos hace como cuatro años y hasta hoy está llegando a fin de quitar la certificación a los senadores del PRD que nos acompañaron también en este proyecto, es una reforma de donde están todos los puntos finos que la gente, los productores, la gente que hace el consumo de agua en los pozos de río, el asunto de las tarifas eléctricas es la parte más sustanciera. Cree su iniciativa, un dictamen que va a valorar la gente del campo y yo agradezco a los compañeros que apoyaron en este dictamen, su cooperación para acá de Salán. Gracias.